Gracias a mi papá que era el que me consiguió los boletos en ese entonces, empecé a ir a los partidos, en ese entonces iba con mi hermano, estaba pequeño, tenía 9 años, pues me tocó yo creo que la época más bonita de los tiburones, y pues cuando eres niño y ves algo así tan bonito como era en esa época, pues lo vives con más ilusión, no había aficionados de otro equipo, era el clásico que si sacaba una playera de otro equipo lo sacaban, ahora si lo bañaban o empujones lo sacaban, una escena que yo recuerdo fue cuando saludé a Jorge Comas, en aquella época, casi hasta me dieron ganas de llorar aquella vez, era como mi ídolo o es mi ídolo, es lo que más recuerdo, me decía Jorge Comas y tiene mucha razón, cuando amas al tiburón no tienes que amar a muerte, igual así lo ama el equipo, una ocasión, un partido contra Chivas, estaba, traía un fuerte dolor en el colon, este, era el partido y tenía que ir a cita, pues me fui mejor al partido, todo el torno que es tiburones rojos, es muy grande, uno se da cuenta cuando viaja, llega uno luego a otras plazas y siempre hay aficionados a los tiburones, y para mí es la mejor afición, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, pues siempre estamos ahí, nunca, pues no nos ha tocado levantar un título, ya son varios años y a pesar, seguimos ahí apoyando al equipo.